Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Yeya y hoy vamos a preparar bisteces con chile negro. Sigan mirando. Ok, lo que vamos a necesitar van a ser sus bisteces. Chile negro, cebolla, tomatillos y un diente de ajo. Aquí vamos a empezar a pelar nuestros tomatillos. Ok, aquí vamos a enjuagar nuestros tomatillos para ponerlos a cocer. Aquí ya tengo mi carne picada. Aquí vamos a agarrar nuestro chile y lo vamos a tostar. Asegúrense nomás que no se les vaya a quemar el chile porque luego sale la salsa amargo. Eso nomás es una pasadita la lumbre, como que se mire que se estén esponjando los chiles. Terminando de tostar sus chiles, los vamos a enjuagar. Ok, aquí nomás asegúrense de quitarle el tallo al chile y cortarlo por la mitad. Aquí nomás vamos a necesitar media cebolla y vamos a cortarlo en cuatro pedacitos. Aquí estoy pelando un diente de ajo, que es lo que vamos a ocupar. Ahora le vamos a echar nuestros tomatillos. Ahora le vamos a agregar una taza de ajo. Aquí vamos a ocupar dos cucharadas de cocina de pollo. Que vamos a dejar a que se licue bien la salsa por unos tres minutos. Aquí vamos a empezar a freír nuestra carne y le vamos a agregar como una cucharada de sal de ajo. Aquí ya vamos a agregar nuestra salsa en toda nuestra carne. Aquí como pueden mirar ya nuestro chile negro está. Estamos listos. Espero que les haya gustado este video. Por favor denle like y suscríbanse a mi canal para más recetas. ¡Gracias!